Y vamos a empezar a poner un monstruo en modo defensa y dos cartas boca abajo What the hell? What the hell? ¿Se trabó? What the hell? ¿Por qué cuando puse un monstruo? What the hell? ¿Se trabó? Ehm, Konami? What the hell? ¿Puedo terminar el turno pero no puedo colocar nada más? ¿Qué pasa aquí Konami? No, tampoco me deja terminar mi turno ¿Vale Konami? What the fuck? Fue como que, ah sí, a huevo, estás jugando con Sida, déjame destrozarte Hola, ¿qué tal? Están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo el Neos Sidoso El Neos que vieron en el video anterior con los dragones blancos Que me enfrenté prácticamente, el leyendo está infestado de eso Pero bueno, creo que el de dragón blanco es uno de los mejorcitos para hacerle frente Ya que tiene mucho ataque y prácticamente tendrá que usar controladores o sasangs o otras cosas Para poder contrarrestarlo Y es precisamente este deck el que puse Para que se den una buena pelea entre Blue Eyes y los Neos Si aún no has visto el video de dragones blancos Estará apareciendo ahorita en la parte de la pantalla o en la descripción de este video Y bueno, primero que nada, un agradecimiento a Zendaya en Discord Y también a, bueno aquí dice el Nobs Pero agradez Cristian desde Facebook por haberme prestado sus cuentas Muchísimas gracias y también a todos los que quisieron prestarme su cuenta Nada más que pues ya tenía varias cuentas Nada más agarré la primera persona que me dijo y el mejor deck Esos fueron mis criterios para agarrar cuentas Pero bueno, vámonos a lo que es este deck Este deck es pues muy chidoso Muy chidoso por el hecho de que es un Neos que se va a proteger de todo Absolutamente todo lo va a estar protegiendo Y aparte en caso de emergencia En caso de que tu ponente tenga varios monstruos Tienes el Lava Golem Y también en caso de que nada más tenga un monstruo Y que sea pues algo que te esté molestando demasiado Tenemos a los Azanks Aquí yo creo que dos es lo ideal Y bueno, no nada más eso También tenemos Kuribos para protegernos El Tocino, el ahorrar del Tocino es muy bueno De que lo vamos a tirar con la carta mágica Y ya también nos protege otra vez Y bueno, como extra vamos a poner a Mitra Para poder convocar a Lava Golem Ya que hay personas que sí son inteligentes Y que dicen, ah bueno, ya sé que vas a ser un decksidoso No te voy a convocar a otro monstruo Para que no me puedas convocar a Lava Golem Pero tú puedes convocarle simplemente a Mitra Y listo, ya tienes Lava Golem en el campo Y no nada más eso Sino que también Lava Golem tiene 2500 de defensa Por lo tanto, tú puedes sobrepasarlo usando a el Brave Neos Una vez que tienes a un héroe elemental Neos en el cementerio Ya va a tener 2600 y con eso vas a poder sacar a otra carta Obviamente tenemos que tener los 3 fusiones de Neos Para poder sacar rápidamente pues la fusión de Neos Y poder sacar la fusión en un 2x3 Tirar al Neos al cementerio Tirar el ahorrador del Tocino lo más pronto posible Y bueno, tenemos fusión milagrosa Podemos aprovechar fusión milagrosa De que vamos a tener varias cartas en el cementerio Y también por si te estás quedando sin cartas Contacto milagroso para regresar unas cuantas del cementerio al deck Y bueno, básicamente si no tienes fusión milagrosa Puedes intercambiar por contacto milagroso Yo no recomiendo poner 2 porque a veces te traba en la mano Y bueno, otra cosa que quería hacer era usarlo con opulencia de Kaiba Corp Pero desgraciadamente él tenía nada más héroe elemental Neos brillantes Entonces ya con eso ya no se hacía bueno la opulencia Pero si no lo había tenido pues hubiera estado perfecto Ya que tiene el agujero traicionero prismático Y los dos Lava Golem brillantes Entonces ya con eso está perfecto Obviamente la opulencia se prefiere para usar para las fusiones de Neos Pero como eso es muy caro pues es como que Bueno, por lo menos el SIDA va a estar con opulencia de Neos Opulencia de Kaiba Corp Y listo, como dije Pues estas dos simplemente son de relleno Ya que son cartas staples Cartas que te pueden servir Puedes poner 2 traicioneros si quieres Puedes poner 2 controladores si quieres Lo que sí es, si tienes opulencia como habilidad Puedes poner 3 ciclones del cosmos ¿Para qué? Para que sí puedas usar opulencia Lo más rápido posible Y bueno, en caso de que no tengas opulencia O que no tengas las cartas suficientes brillantes Puedes usar Robo Milagroso Yo es lo que estoy usando Creo que es la segunda mejor habilidad Para este deck Y bueno, de extra deck Desgraciadamente no tiene otro extra deck Pero bueno, aquí podrían poner Al nuevo héroe elemental Shining Y aquí nada más estoy poniendo a este vato Porque bueno, necesita un monstruo de fuego El único monstruo de fuego que tenemos es este En caso de que se alargue el duelo Vamos a poder convocar a esta cosa Pero bueno, como dije Nada más es de relleno Pueden poner cualquier otra cosa Los que sí son importantes Son los Neos valientes Y también el héroe elemental brillante También como el Neos Es de luz Y también estos Los mismos Neos valientes son de luz Entonces en todo caso En todo caso de paredes o cosas así Puedes sacar a el brillante Es simplemente como extra Y bueno, aquí les estoy presentando La versión que está en la página De Dwenix Metal La verdad es que No siento que sea tan buena Por el hecho de que se concentra más En las fusiones Que en cualquier otra cosa No es tan sidoso De hecho en realidad En lugar de esto Tienen el grifo fantasma Que es un monstruo de viento Y ese te permite agregar A el gran tornado Este sí es un buen monstruo Pero el hecho de que agregues algo A tu deck normal Nada más por situación Y eso en caso de que se extienda el duelo Pues digo Creo que te va a estorbar más De lo que te va a ayudar el grifo Entonces por eso es que No siento que sea tan bueno Y bueno Obviamente esta versión Ya no es tan sidoso De hecho yo le metí Nada más un Sazank Y el traicionero Para hacerlo un poco más sidoso Pero bueno Lo que verán más en leyenda Va a ser la versión Que les mostré anteriormente De todas maneras Les muestro esta Por si se quieren divertir Un poco con las fusiones Ya con Blazeman Tienen la posibilidad De sacar la polimerización Y poder jugar más Haciendo fusiones Pero bueno Ahí dependerán ustedes Que versión quieran usar De el Neos Les saben que existe Un buen de versiones Pero bueno Ahora sí Basta explicaciones Vámonos a lo que es Los duelos El Sida contra el Sida Vamos a ver Que Sida es más grande Ah Tengo el tocino Tengo alto Sí No Pues bueno Tengo también Para activar esta Pero Vamos a esperar Vamos a ver Que tiene Nuestro compañero Uh Steel Swarm Vale Vale Y no tiene nada No tiene nada Bum Sorpresa Enviado al cementerio Otro Sazank Por supuesto que sí Fusión de Neos Vamos a sacar de una vez Al Brave Y tiramos al cementerio Solamente el Neos Y vamos a tirar Ay bueno El tocino me sirve más En el cementerio Que en la mano Así que ni pecs Cino Y atacamos directamente 2.600 No puse el Sazank Por si los daba golems Es un deck Sida Y las hordas Vale vale Puede convocar Me puede destruir Yo me puedo salvar Ah no mentira Porque ese no destruye Nada más me lo quita Y ya Dice Nel Afuera Vale vale Si tiene otro de esos Podría ganarme Pero ahorita vamos a salvarnos Con el ahorrador del tocino Y pues bueno Como no tengo nada Voy a esperarme Para el ciclón Fusión milagrosa Ciclón Vámonos Lo único malo Es que no voy a tener Tantos materiales En el cementerio Vamos a ver Sí 2.600 exactamente Ay otra vez En el mismo predicamento Vamos a darle Fusión neos Sí Please Boom Elemental valiente Y es lo bueno Que podemos sacar Otra fusión neos Prepararnos Para otro turno Terminamos turno Y listo De nuevo lo mismo No puede ser el Sazank Por los Lava Golem Puede ser que ni siquiera Tenga ninguno Ahorita vamos a ver Si convoca otra vez Si hace exactamente lo mismo De convocar en modo defensa Y luego sacar otro Pues vale Robo milagroso Pod of Grit Voy a la codicia Ok Tiene algo activable Vale Perfecto No puedo activar esta Pero si puedo activar Fusión neos De una buena vez Vamos a sacar el tercero Y con esto Vamos a tirar Al otro Y vamos a tirar Yo creo que otro Sazank Vamos a tirar Otro Sazank Boom 2.600 ataque No podemos ser destruidos Gracias a la fusión neos Va a ser algo Va a ser algo Se me parece que es un traicionero Se me hace que es un traicionero Batalla Vamos a ver Que es lo que nos depara Un Sazank No Neos valiente Una última fusión neos En la mano Y esto es GG Boom GG Vámonos ¿Por qué hay SIDAS? ¿Por qué hay SIDAS? Infestación de parásitos Vale Podría sacar ya el neos Pero vamos a primero Ponemos el modo defensa Y terminamos torno Tenemos fusión neos Y luego también fusión milagrosa Ok Boca abajo Defensa Espera Esta es boca arriba ¿Verdad? Uff Mitra Eh Con esta carta Un monstruo boca arriba En el campo Sí ¿Me la juego? No me la juego Me la juego Vamos a hacer de una vez Fusión neos Vamos a tirar A su parásito Vamos a tirar Bueno Neos obviamente Y vamos a tirar de una vez A su parásito Le voy a tirar al tocino Sí Mejor voy a tirar a un parásito Para que no lo esté molestando Boom Es lo bueno de estas cosas Pero bueno No tengo material para Para defenderme después Vamos a ver ¿Qué tiene boca abajo? Pared de la disrupción Por supuesto que sí Soldado cifrado Es sida más sida Es sida más sida Es lo malo Lo único Lo único negativo Con el héroe Es esto precisamente Casi nadie ya usa paredes Pero Pues últimamente ya es como que Ah sí Sabes que Vamos a meter paredes Y listo Y GG Y no Boom GG Y lo único que ganó Fue una pared Como dije Ese es el verdadero problema Del Neos Una sola pared Que se coma El Brave Neos Y se acabó Ese es el verdadero Counter del Brave Neos Vamos a empezar Con cartas boca abajo Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Primero Porque luego Nos salen mecos Con Weevil Y es como que What the hell? ¿Qué es eso? Oh señores oscuros Señor oscuro Uff 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 Papá Paliza Uff Papá ¿Qué crees? Traicionero Vale Paga mil Para Negar una carta Si no Si no Si es el efecto De todas maneras Se va a hacer destruido Pero bueno Supongo que es para Agarrar 2900 puntos de vida Bueno 1900 Porque se quitó 1000 Pues vale Podemos hacer esto Fusión Neos Tiramos Alto Sino Y tiramos a este Bum 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 Lo que podemos hacer Por el momento Bum Ahí están Los 2000 Que te habías recuperado Vamos a ver ¿Qué puedo hacer ahora? Vale Carta boca abajo Mmm Lo que yo puedo hacer ahorita Ya es convocar a Mitra Con el efecto Convocar a Lava Golem Y asegurar todo Porque no sabemos Que es lo que tiene boca abajo Pues vamos a hacerlo Esta es la combinación De Mitra Lava Golem Lava Golem Espera Y Ah ok Vale Aún no me había pedido Que seleccionar algo Lava Golem De hecho pude haberlo Convocado en modo Ataque Y ganar este turn Pero bueno Vamos a ir lentamente Atacamos Pum Tiramos efecto de Neos Sacamos otra fusión Neos Y precisamente Tenía rico Que bueno que lo hicimos Porque tenía rico Puedes destruir una carta En el campo Lo bueno También teníamos Para defendernos Robo milagroso Oya Oya Otro Lava Golem Vamos a hacer fusión Neos de una vez Tener más defensas Todavía Vamos a decir Tirar el deck Al cementerio Y Vamos a quitar a Mitra Mitra ya cumplió su trabajo Boom Boom Y listo Allí Mocos Y Mocos El Sida es grande El Sida es grande Al fin Tengo algo Pero tengo un Neos Ahora si Necesito La carta Contacto milagroso Para que pueda regresar Un Neos Oh mira Este está convocando A Neos Sazank Vale Podría usar controlador Si te da un ciclón Aquí ya podría ser OTKs Contacto Fusión Neos Vamos a tirar Desde el deck Al cementerio Boom 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 Como no es La versión Sida Puedo fácilmente Poner el Sazank No hay ningún problema La verdad es que siento Que tiene Un traicionero No sé por qué Precio que tiene Un traicionero Pero bueno Vamos a colocar Monstruo En modo defensa Podría sacar Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver Que es lo que tiene Boom Ouch Si Si pasó Si pasó Contacto milagroso De una vez Ahora si Ya tengo el contacto Que necesito Uff Tengo defensa Tengo un controlador Tengo Sazank Vamos a ver Que nos depara Ciclón No sé No sé Podría controlarle A su A su monstruo Pero Vamos a dejárselo Prefiero Seguir teniendo El Sazank Creo que El Sazank Va a ser más importante Donde habitan Los héroes Ok Vale Puede superarnos Pero solamente Es durante Su ataque Mecos Fantasmas Uff Los mecos Fantasmas Controlador De enemigos Vale Muy bien jugado Por su parte Vale 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 Según yo Aquí Él robaría Entonces El perro Ahorrador Pum Gracias Adiós a tu Neos Lo lazo Lo lazo Y Pues listo Digo Esta no la puedo Ah no Si la puedo activar Ah si Pues claro Si puede ser Desde la mano Pero prefiero Hacer esto Otro Neos Vamos a regresar El de la mano Junto con El Sazank Y GG Vamos a ver Es un Jack No sé Que es lo que tenga Pero Vámonos A arriesgarnos Me la voy a jugar De todas maneras El tocino En el cementerio Me va a ayudar Y No creo Que sea Un SID Así que Voy a poner Una carta En modo defensa Y listo Vamos a ver Vamos a ver Papá Si tiene un lava Golem Luego Fusión De Neos Vale Puede ser Que también Se dan SIDA Fusión De Neos Oh Changer Cambiador De ataque Y de defensa También es una buena Carta que pueden poner Y lo mismo Lo mismito Puso Paliza Vale Tocino La diferencia Que yo tengo Tocino Y que el Sazang Va a ser De las suyas Uf Fusión Milagrosa Primero Adiós a tu Neos Pum Adiós Oh Si es un SIDA Pero SIDA Peor Es un SIDA Peorcito Que cualquier otro Y aquí es donde Fusión De Neos Es lo que les digo Pueden usar Fusión De Neos Más El Lava Golem Pum Desde el deck Y vamos Y vamos a tirar Un Sazang Pum Aquí todavía tiene El AD Changer Por eso es que No voy a tratar De eliminarlo Porque de todas maneras No voy a poder Eliminarlo Entonces lo que vamos a hacer Es simplemente Atacar con esto Va a ser su AD Changer Me permite hacerlo Vale Y nosotros sacamos Una última Fusión Neos De una vez Y vamos a atacar Directamente Pum Vale ¿Por qué presiento Que tiene un vato Principio De tierra y luz De tierra y cielo Perdón Estos vatos Estos vatos Con sus decks Randoms Vamos a ver Puede convocar Especialmente What the hell Por el resto De este turno No puedes invocar De modo especial Una vez Durante este turno Puedes seleccionar Una invocación Por sacrificio Que requiera Dos sacrificios Desterrados Y un monstruo De cada cementerio En lugar de sacrificar Vale O sea puede convocarlo Sin tener que sacrificar Uff Y me hace más débil Aparte a mí Vale Activa el efecto Regresa Un monstruo Desterrado Wow Ok ok Policia Pero sobrevivo Vato Sobrevivo Pum No nada más eso Vato Hello Hello Y también tenemos Uff Que voy a usar Contacto primero La verdad Tenemos todavía Una fusión En el cementerio Vamos a regresar A este vato Y victoria Vale Pues bueno Eso sería todo Por este deck Espero les haya gustado Espero que no se hayan Muerto del SIDA Muchas gracias Por ver el video Recuerden dejarle El like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho También no olviden compartir este video Si a ustedes les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.